A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mi lágrimas del corazón Tengo miedo de perderte, advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual, si pierdes porque me entrego es algo tan natural Tener el control del juego es algo que no me va, te dejo la libertad Hacer conmigo lo que quieras, te quiero irme a tu manera Y yo soy el auge que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Yo soy la auge que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me sienta en tu bien, tu amor me sienta en tu bien Ya todo va por mi máquina del 7 Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo usando el universo y siempre conmigo estar No hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Yo soy la auge que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Yo soy la auge que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me sienta en tu bien, tu amor me sienta en tu bien Tu amor me sienta en tu bien, tu amor me sienta en tu bien